Se va, pero sin rectificación Se escurre, se escapa sin decir adiós Se pierde el miedo cuando te come en medio Y te monta el vuelo cuando llega lo mejor Cuanta crueldad, dolorosa es la verdad Cuanto menos quieres más empieza a acelerar Cuanta crueldad, dolorosa es la verdad No existe freno ni tampoco más atrás Una vida hay, portando, el tiempo va pasando Te cuento mi sueño aunque era mucha acción Me paro y lo pienso, me grito en el espejo Hay que sudar, no es sin dudar, no es la lección Cuanta crueldad, dolorosa es la verdad Cuanto menos quieres más empieza a acelerar Cuanta crueldad, dolorosa es la verdad No existe freno ni tampoco más atrás Cuando toque marchar Busco antes de partir En lugar de soñar Recordar sonreír No hay remedio en el volo en todo estético Resonación, sentarse a esperar Sentirse de arriba Buscar tus objetivos Que el horizonte nunca acabe de llegar Cuanta crueldad, dolorosa es la verdad Cuanto menos quieres más empieza a acelerar Cuanta crueldad, dolorosa es la verdad No existe freno ni tampoco más atrás